El séptimo año del taller de narración, que es el más antiguo, y el de escritura. Son los dos talleres que hemos tenido este año. Ya estamos viendo que podemos hacer el año que viene. Habíamos dicho que nos tomábamos un tiempo, porque llevamos siete años, pero bueno, ya vendrán proyectos superadores. Y en este caso, renovándose también, ¿no? Porque por primera vez, al menos en el tiempo que me ha tocado cubrir, Sangre Joven es la que recibe premios en este caso, ¿no? Sí, hay chicos muy jóvenes y escriben muy bien. Ellos vienen al taller de escritura y al de narración. Y bueno, nos han podido acompañar cuando las actividades escolares se los han permitido, porque están haciendo de secundario. Así que tenemos por lo menos cinco jóvenes este año. Este proyecto que hoy estamos cerrando, ya entregando un DVD, como una manera de entregar algo tangible, increíble, porque también convengamos que la tecnología se renueva continuamente y muy rápido, entregamos como obsequio a los hospitales públicos, a los payamédicos y a las dos escuelas ciegos de la provincia, un DVD terminado, completamente hecho por nosotros. Nosotros, digo, siempre cooperativa y talleristas, por supuesto. Contanos un poco cómo se llama el proyecto. ¿Con qué va a contar este proyecto? Bueno, el DVD salió con el nombre Palabras en Vuelo, propuestos en los grupos, por supuesto. Y así como lo grabamos en DVD, en el salón de grabación de la cooperativa, del canal cooperativo TVCO, con la ayuda de ustedes, por supuesto. Especialmente un agradecimiento para Miguel, Anita, Valen, Flor, Hernán, que puso el voz a la introducción. También aprovecho para decir que está un canal de YouTube que se llama Biblioteca Corpico. Y bueno, ahí están subidos, más allá de entrevistas o cierres de talleres anteriores, están cargados los cuentos del audiolibro. La verdad que nuestra biblioteca no es muy convencional, tampoco es una caja como fue en la antigüedad de depósitos de libros y para guardar el conocimiento, sino que hay que entregarlo al público, que esté al acceso de todos. Y bueno, interactuando con todos, ampliar las redes solidarias, las redes, tejer redes. Y también quiero aprovechar al Consejo de Administración por la libertad de trabajo. La verdad que no me puedo quejar de eso. Y siempre se los estoy agradeciendo y diciéndolo públicamente, porque trabajar contento con lo que uno hace y con una libertad es muy lindo. Y a los compañeros, pero de todas las áreas, de todas las áreas. Porque nosotros necesitemos lo que necesitemos acá. Siempre los compañeros, cuando les pedimos que nos den una mano del área que sea, los compañeros, los jefes, los jefes de área, los que sean, siempre nos colaboran. Así que aprovecho para hacer extensivo este agradecimiento. Listo para entregar hoy a las dos escuelas de Ciego de la provincia, a las áreas de pediatría de los dos hospitales. Ciencias de la provincia. Los jefes de la provincia. Los jefes de la provincia. ¡Gracias!